Por favor no se la pierdas, porque esta hora es hermosa Y la mujer en función, como el viento entre las dudas Aquí estamos bailando, que acabas de soñar Con ese lugar más justo, a quien queremos llegar Vení, vení con lo bueno ¡Vamos a hacerlo mejor! 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 La cruz al ser, el fin y su dolor, por la larga de mil patas, solo el un plan de alquiler y el silencio, me cañé por el mundo y me saldrá. Arredondar, 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 y el silencio, esta noche, cada cual sobre sus obras, cada cual sobre sus obras, cada cual sobre sus obras, me cerrando, me cerrando la prensa y noción de la granada, en su lugar, en su lugar, en su lugar, la redondar, la redondar, la redondar, la redondar, marchas球 en la noche, cada cual sobre sus obras, cada cual sobre sus obras, cada cual sobre sus obras, nos esperan, nos espera en otras otras grandes orientaciones, ¡Gracias! 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 de cantar. Cuando suenan sus acordes ya nadie puede parar. Esta es la ola que llama y no la puedo perder. Que si la pierdo me quedo y eso no, no puede ser. Vení, vení con lo bueno. Vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor. Somos la ola esperanza. Que no para la estación, que no para la estación. Por favor no te la pierdas porque esta ola es hermosa. Y la empuja la ilusión, como el viento entre las hojas. Aquí estamos bailando, me encanta verte soñar. Con ese lugar más justo, al que queremos llegar. Vení, vení con lo bueno. Vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor. Somos la ola esperanza. Que no para la estación, que no para la estación. Es hoy, es la mañana de siempre, pero hoy, pero hoy, es más que nunca. Que si la pierdo me quedo y eso no, no puede ser. Vení, vení con lo bueno. Vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor. Somos la ola esperanza. Que no para la estación, que no para la estación. Ola esperanza. Que no para la estación. 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 Levanten esa bandera que desde lejos se pueda ver Levantenla compañeros que de bien lejos se pueda ver Que puedan verla en el campo los de a caballo y el cantador Los mensuales y los zafreros y los que aguantan la explotación Levanten esa bandera que de bien lejos se pueda ver Levanten esa bandera que desde lejos se pueda ver Levantenla compañeros que de bien lejos se pueda ver Que nadie quede sin verla en los suburbios y en la ciudad En el obraje, en la calle y los que cinchan con dignidad Levanten esa bandera que de bien lejos se pueda ver Levanten esa bandera que de bien lejos se pueda ver Levantenla compañeros que de bien lejos se pueda ver Que la vean los que mienten en tantos años de gobernar Levantenla los que esperan y los cansados ya de esperar Levanten esa bandera que de bien lejos se pueda ver Levantenla compañeros que de bien lejos se pueda ver Levantenla compañeros que de bien lejos se pueda ver Levantenla compañeros que de bien lejos se pueda ver Levantenla compañeros que de bien lejos se pueda ver Tiempo atrás, un puñado de uruguayos soñaron un andar Y aquel sueño fue creciendo, se hizo luz puntual Realidad que nos hizo imaginar A seguir con el viejo y sus valores sembrados para unir Progresando en el camino queriendo sonreír Y abrazar un plan juntos y encontrar Un país con aroma de ceibal Un lugar con razón para volar Una flor porque la queremos ver Juntos por tercera vez La gente es la fuerza de la gente que va de frente Hay un pueblo que está andando en este presente Con un nuevo amanecer Juntos por tercera vez La gente es la fuerza de la gente que va de frente Hay un pueblo que está andando en este presente Con un nuevo amanecer Juntos por tercera vez La gente es la fuerza de la gente que va de frente Por un nuevo amanecer Por un nuevo amanecer Juntos por tercera vez La gente es la fuerza de la gente que va de frente No se detiene la risa No para una canción No se detiene el baile No pares vos No se detiene la tierra No para una ocasión No se detiene el sueño No pares vos Que no se detenga No dejes de soñar Que nadie se quede No vuelvas atrás No vuelvas atrás No vuelvas atrás Que no se detenga No dejes de soñar Que nadie se quede No vuelvas atrás No vuelvas atrás No vuelvas atrás No se detiene la brisa No para un corazón No se detiene la vida No pares vos No se detiene una idea No para una razón No para una razón Y si el futuro no para No pare vos Que no se venga No dejes de soñar Que nadie se quede No vuelvas atrás No vuelvas atrás No vuelvas atrás Que no se detenga No dejes de soñar Que nadie se quede No vuelvas atrás No vuelvas atrás Nada puede detenerse Si no decidís parar Entonces no pares nunca De imaginar No vuelvas atrás No vuelvas año No vuelvas atrás No vuelvas atrás ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! El viejo no es la forma, el viejo no es la forma. El viejo no es la forma, el viejo no es la forma, el viejo no es la forma. El viejo no es la forma, el viejo no es la forma, el viejo no es la forma. El viejo no es la forma, el viejo no es la forma. El viejo no es la forma, el viejo no es la forma, el viejo no es la forma. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Oré, oré, oré Oré, oré Oré, oré Por favor no te la pierdas Porque esta ola es hermosa Y la empuja y la ilusión Como el viento entre las hojas Aquí estamos bailando Me encanta verte soñar Con ese lugar más justo ¿Al que queremos llegar? ¡Vamos! Vení... ven y con lo bueno, vamos a hacer lo mejor, vamos a hacer lo mejor, somos la ola esperanza, que no para en la estación, que no para en la estación, es hoy, es la mañana y siempre, pero hoy, pero hoy es más que la única. Por favor no te la pierdas, porque esta hora es hermosa, y la boca del río, vamos al río entre las hojas, aquí estamos bailando, me encanta ver el río. Es impresionante ver esta plaza con un po de gente, puede ser un río, va a ser un río, va a ser un río, que no para en la estación, que no para en la estación. ¿Seguimos con la bandera sola o no? ¿Seguimos con la bandera sola? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.